Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra si alguno se olvidara lo que luchó Wilson Ferreira En los momentos más duros no era toda oscuridad estaba su luz potente clareando la libertad Hoy seguimos marchando, todos unidos, todos unidos porque van adelante los que se han ido, los que se han ido por la huella de un tiempo vamos andando, vamos andando en la huella de Wilson, ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! Él peleó por todos lados y se abrió cancha ande fuera en Concordia, en Buenos Aires, en Londres o en Nico Pérez y fue trazando este rumbo la vieja huella que sigue que es la misma que cruzaron Saravia, Herrera y Oribe Hoy seguimos marchando, todos unidos, todos unidos porque van adelante los que se han ido, los que se han ido por la huella de un tiempo vamos andando, vamos andando en la huella de Wilson, ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! Siempre dando el corazón, siempre jugándose entero que uno al verlo imaginaba, la silueta de un lancero Vamos Wilson con todo, vamos andando, vamos andando en la huella de Wilson, ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! ¡Vivan los blancos! Gracias.